Vamos a predicarle a los paganos, ¿cierto? Pagano es todo aquel que adora a varios dioses, aquel que es idólatra. En la tradición en Roma, los paganos eran los romanos que no eran cristianos, así les decían los cristianos a ellos, les decían paganos, ¿cierto? A los de otros pueblos que no conocían al Dios verdadero, que no conocían a Yahvé, ellos les decían paganos. Hoy todavía, a veces utilizamos la expresión como un adjetivo despectivo, ¿no? Decimos, mira bien pagano, ¿no? Así como... Hay que entender primero el concepto, pagano es aquel que practica cosas, que cree en cosas que no son parte de nuestra fe. ¿Queda claro? Es como una definición muy sencilla. Pagano es aquel que no vive y cree como cristiano, ¿cierto? Somos paganos porque tenemos el altar de muertos. Somos paganos porque tenemos el altar de muertos, es el cuarto de diez puntos que voy a ver en esta noche. ¿Sí? Porque hay un problema que tenemos, que lo hemos hablado mucho. El católico común, hay una bronca. No somos congruentes. Hoy hay aquí doscientas personas y no seiscientas, porque tú y yo no hemos dado testimonio correcto a nuestra fe. Ni siquiera en nuestra propia casa. Y nos lo echan en cara, ¿eh? Empezando por nuestros hijos que son los primeros jueces. Nosotros en la iglesia tenemos que recuperar mucho esto, ser congruentes. O sea, ser, vivir lo que decimos que creemos. Ahí está el problema. Es lo inexplicable en México de por qué, si se supone que... Levanten la mano el que es hijo de Santa María de Guadalupe, por favor. Levanten la mano. Muy bien. Dices que eres hijo de Santa María de Guadalupe. Decimos todo, ¿cierto? Les pregunto. Nuestros hermanos que van y marchan por el orgullo gay. Todos los homosexuales que se agrupan en esta y en todas las ciudades de México. ¿Son guadalupanos también? Sí. Sí, también son guadalupanos. Increíblemente. Hay una asociación en esto que se llama Católicas. Que ellas tienen de Católicas lo que yo tengo de budista. Pero dicen Católicas por el derecho a decidir. Y promueven el aborto en todo México. Muchos de nosotros conocemos gente que es bautizada. Nació en la Iglesia Católica. ¿Pero vive como católico? No. No. ¿Nosotros vivimos como católicos? Sí. Sí, dice el que me conoció. Sí. Tratamos. Bueno, pues por eso venimos a la formación. Para saber qué cosas hacemos. En qué cosas creemos. Que decimos que somos católicos. Y además hasta andamos regañando a los demás. Ya somos fariseos. Ya veniste a la formación y ya te quieres agarrar a bibliazos a todo mundo. Pensando que tú ya descubriste la verdad. Y puede ser que tú y yo en nuestra vida todavía tenemos muchas prácticas. Que nada tienen que ver con vivir como hijos de Dios. Y pertener a esta santa iglesia que es la Iglesia Católica. Entonces vamos a comenzar. El tema entonces. Tradiciones paganas en el... Catolicismo. Catolicismo. Bueno, levanten la mano a los católicos por favor. Bien orgullosos. Muy bien. Bájenla. Vuelvo a preguntar. Levanten la mano a los paganos. Levantan la mano 30. 40. Dicen ustedes que no son paganos. Vamos a ver hoy en esta noche 10 puntitos. ¿Sí? Así. Sencillo. Dice la Sagrada Escritura que el demonio es el padre de la mentira. ¿Sí? Es el mentiroso. El mentiroso por excelencia. El gran imitador. ¿A nosotros quién nos dio la vida? Dios. ¿Quién fundó esta iglesia? Dios. Jesucristo. ¿Quién es el Señor y ador de vida? Dios. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Dios. Muy bien. ¿Qué es lo que ha pasado con toda la tradición de la iglesia? Con todo lo que en 20 siglos los católicos hemos construido. Que el demonio se ha encargado de irle dando la vuelta. Se ha encargado de que aquellos que han recibido la fe. Sustituyan sus prácticas de devoción y de amor al Dios verdadero. Las sustituyan por otras prácticas. Para regresarnos a los primeros tiempos. ¿Dónde éramos qué? Idólatras. ¿Se acuerdan? Eso tenían los judíos. El pueblo escogido de Dios era un pueblo monoteísta. Nada más creían en un solo Dios. La gran mayoría de las culturas antiguas tenían muchos dioses. ¿Aquí en los aztecas tenían muchos dioses? Sí. ¿Cantidad los mayas? Sí. ¿Cantidad los incas? Sí. ¿Cantidad? Éramos pueblos politeístas. Nosotros teníamos muchos dioses. Cuando aquí llegó la evangelización. Nosotros conocimos la verdad de Cristo. La asumimos como tal. Y entonces la iglesia nos empezó a enseñar. ¿Sí? Se nos ha olvidado un poco y por eso es que vemos tantas cosas. A mí impactaba muchísimo. Hace unos tres años con Gaby fuimos con la familia a ver unos amigos en Irapuato. Y me lo habían dicho, pero yo no lo quería creer. Me tocó ver por primera vez en mi vida un altar. Un altar. Sabiendo todo lo que significa un altar. Un altar decorado con telarañas. Arañas. Y dos calabazas en el presbiterio. Yo no lo podía creer. El sentido común que nos dice. ¿Eso será correcto? No. Estará bien. No. Imagínense que cuando nos vienen a pedir la ofreda nos pasan una calabacita para que echemos ahí las monedas. ¿No? Decorado con telarañas. De eso vamos a hablar hoy, no nada más del Halloween. Porque el Halloween es uno de los puntos. Nosotros tenemos muchas tradiciones por donde el demonio se nos ha ido metiendo. Y nosotros ya estamos acostumbrados a muchas cuestiones que son puramente paganas. Que no tienen nada que ver con la tradición cristiana. No tienen nada que ver con lo que la iglesia... Y además la gente se enoja. Yo me acuerdo alguna vez que me invitaron a dar una predicación. En el que les hablaba yo sobre el poder y las manifestaciones de Dios. Alguien levantaba la mano al final y decía. Yo sentí el poder de Dios cuando fui a Teotihuacán. Fui a las pirámides y me cargué de energía. Y yo pude sentir esa energía. Eso no es el poder de Dios. Hoy estamos totalmente confundidos. Hay gente aquí que puede traer un amuleto. Adentro de la bolsa trae un dólar. Trae... Y mucha gente dirá. No, 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 no. Yo ya estoy evangelizado. Y yo no utilizo esas cosas. Fíjate que a lo mejor no traes un amuleto pagano. A lo mejor traes un amuleto cristiano. Porque mucha gente usa la medalla de San Benito. La medalla milagrosa. El escapulario. Literalmente como un amuleto. Y tiene el amante. Ah, pero trae el escapulario colgante. ¿No? Entonces, se quiere ir al cielo y hasta te presumen. Entonces, se bajan la camisa y te enseñan tatuada a la santa muerte. El paganismo es su máxima expresión. Primer punto. ¿Sí? Tradiciones paganas en el catolicismo. El primer punto es una pregunta. ¿Qué consumimos los católicos? Decían las abuelas, los abuelos, dime con quién andas y te diré quién eres. Y luego los nutriólogos dijeron, eres lo que comes. ¿Se has oído? Sí. Eres lo que comes. El león somos guacamayas. No. ¿Qué consumimos los católicos? Fíjate tú que son preguntas que yo siempre formulo como para de inicio. Que tengamos claro. Cuando yo le pregunto a todos ustedes padres de familia. ¿Alguien quiere que sus hijos se vayan al infierno? No. ¿No? ¿Alguien acá de este lado? ¿Allá atrás? No. ¿Con mucha seguridad? No. ¿Las cosas que tú compras para tu casa son cosas que reflejan tu identidad como católico? ¿Sí? Es decir, lo que tú compras para llevar a tu casa, objetos, artículos de consumo, todo lo que te puedas imaginar, tiene que ver con la finalidad primera y más importante que es que en tu casa todos se salven. Todos vayan al cielo. Al menos eso es lo que deberían ser, ¿no? Imagínate tú en una casa que por ignorancia de la familia está plagado de cosas de Walt Disney. Es una familia que no está evangelizada, que no sabe que Disney es la empresa que a nivel mundial tiene la misión fundamental de propagar el esoterismo, la brujería y la magia negra entre todos los niños del mundo. Un católico que nunca ha recibido una charla, que no conoce lo que dice la doctrina de la iglesia con respecto a toda la cultura que en el siglo XX se le infundió a los niños. ¿Alguien de aquí? ¿Levanta la mano el que conoce la película de Cerisienta? Todos. ¿El que conoce la película de Dumbo, por favor? Todos. Muy bien. ¿Levanta la mano el que ya vio la película de la vida de María Goretti? Empezamos con problemas. O sea, si se fijan, hoy en el mundo es más conocida Madonna que el pensamiento de la madre Teresa Calcutta. ¿Saben quién es la madre Teresa? ¿Pero alguna vez has leído de ella? Puede ser que en nuestra casa tengamos un montón de elementos de Disney. Hace unos años la publicidad de Disney era el ratoncito Mickey Mouse sentado en un sillón. Y junto de él estaba un cesto de basura. Y él estaba con un puro fumando. Y en el cesto de basura, adentro, se podía ver claramente, Holy Bible, la Biblia en la basura. Tú puedes revisar cualquiera de las películas de Disney y te vas a encontrar elementos del satanismo y la alta magia negra en las películas. No es casualidad. Hasta el gato de Cerisienta se llamaba Lucifer. Cuando las cosas no vienen al caso en todas las películas de Disney, hay rituales. Y tú dirás, qué exagerado. ¿Qué tiene eso? ¿Afectará a nuestros niños? Bueno, la cuestión es que los niños están acostumbrados de todo el mundo a ver la magia como algo agradable. Hoy no se diga, ¿eh? De hecho, cuando entrevistaron en el London Times, que publicaron la entrevista que le hicieron a la autora de Harry Potter, esta señora Rowling lo dijo abiertamente. Dijo, nosotros tenemos la misión de descristianizar a los pocos niños cristianos que quedan en el mundo. Porque hoy el niño es más fácil que crea. Fíjate lo que te voy a decir y te empiezo a hacer esta reflexión. Esto es grave. Es más fácil que hoy un niño católico, de tú y de mi familia, crea en la magia a que crea en los dones y los carismas del Espíritu Santo. Es más, hasta me atrevo a decirte que conoce más de cuestiones de magia, de cuestiones de brujos, de cuestiones de películas de terror que de los dones del Espíritu Santo. Ni siquiera lo sabe explicar los dones del Espíritu Santo y es un niño católico. ¿Me equivoco acaso? Los medios de comunicación, el cine, ¿qué han hecho? La televisión. Han hecho que nuestros niños crezcan. ¿Con qué? Con Disney. Todos los niños se pelean en el colegio. ¿Ya fuiste a ver la película de mi villano favorito? Cuando mi villano favorito, el villano es Satanás, para quien sabe interpretar. Los minions siguen a un malvado. Parece que no pensamos nosotros cuál es el mensaje. Es el mal presentado como bien. A mí me impresionaba tanto... ¿Quién me ayuda? ¿Transilvania? Hotel Transilvania. Hotel Transilvania. No sé qué saga era. No sé si era la 2 de esta película. La fuimos a ver al cine. Era impresionante. Hasta una posesión demoníaca hay en la película. Los niños se van haciendo cada vez más afectos a ver todo esto. A los niños ya no les causa miedo. Hay niños que se duermen acariciando a Chucky y a la novia de Chucky. Y que les encanta ver películas de terror y que les encanta ver películas de terror y ya no se asustan. Ay, no, qué aburrido. Una película de Dios, pero pones una de Pixar, pones una de Disney, ¿te la rechazan? No, hasta se pelean por verla. Y el problema es los contenidos. No tenemos la suficiente formación. Acá podemos dar un seminario acerca de Disney. Yo simplemente cumplo con decirte. Disney es un elemento de muchos otros que están metidos en la vida de los niños, de los jóvenes, de todos nosotros y que no son cosas de Dios. Hay cosas peores. Familias católicas comulgan, no faltan a misa los domingos, pero al niño le regalan Harry Potter. La película, el libro, le compran las varitas. Un exorcista en una de sus narraciones decía que, no recuerdo el nombre, pero uno de los viñecos, ya ven que venden los monitos de Harry Potter. Harry Potter decía, no sé qué le harán a ese mono, pero ese mono reacciona violentamente cuando se realiza una liberación en un hogar. La influencia de todo de Harry Potter, no nos cansamos de decir, ¿tienes algo de Harry Potter en tu casa? Pobre de ti con la conducta de los niños de esa casa. Porque los espíritus de rebelión, los espíritus de blasfemia, los espíritus de desobediencia, los espíritus de rechazo a lo sagrado, atacan a los niños. ¿Por qué? Tú los trajiste. En las películas de Harry Potter se dicen invocaciones satánicas. Los nombres que se mencionan, las pósimas, los calderos, las invocaciones, los demonios, todo es real. Y muchos de nosotros, ¿qué regalamos de libros? Literatura pagana. Harry Potter, el caballo de Troya, Dipachopa, René B. Eso es lo que muchos de nosotros llevamos a nuestra casa. Muñecas Monster, ¿las conocen? Sí. Levanten la mano el que ha visto una muñeca Monster. Dajen la mano. Imagínate cómo andaremos, la distorsión que tenemos interiormente, espiritualmente, que nosotros le regalamos a un niño una porquería como una muñeca Monster. ¿Qué tiene en la mente el católico que quiere que sus hijos se vayan al cielo y que nunca ha visto un capítulo de la serie de las Monster, donde incluso entran en un estado de trance y de posesión, y se convierten en la propia serie, los signos, le reganan a los niños las muñecas, y mucha gente no sabe, las Monster hoy es lo que los trolls eran hace 10 años. Cuando, ¿se acuerdan de los trolls? Estos muñequitos con los pelos parados, ¿no? Nomos, duendes, que la gente no sabe que hay marcas en particular que hacen líneas de producción con juguetes consagrados al demonio. De hecho, yo tengo una experiencia personal con mi esposa alguna vez en Guanajuato, no sé si a ustedes les ha tocado en Guanajuato Capital, aquí en 40 minutos de aquí, en la ciudad capital hacen festivales de oscuridad, le llaman ellos, y venden puras cosas de arquetos, puras cosas de tribus urbanas, hasta Biblias satánicas venden. Nosotros impresionados de que habíamos visto en estos lugares, caminando por la ciudad, en un tianguis que estaba en la parte alta, porque esto lo hacen en los subterráneos. Terrible. Llegamos a un negocio que estaba, todo lo que vendían eran trolls, estos animalitos, son unos duendes, unos gnomos chiquitos con los pelos todos parados. Y obviamente, los chicos que trabajaban ahí cuando nos acercamos, y un amigo mío se empezaba a reír, porque decía que se parecía a uno de nosotros a él, a los monitos, se acercaron con mucho cuidado y le dijeron, no son juguetes, me permite darle una explicación. Fue la primera vez que yo vi a un satánico trabajando y vendiendo sus artículos. Después ya los he visto muchas veces. Pero en aquella ocasión nos dijeron, no se burle, no son juguetes. Mire, le explico, los trolls tienen vida, de hecho aquí le vendemos las semillas de girasón para que los alimente en su casa. Si usted se lo lleva, usted tiene que contarle sus problemas, debe de confiar en él, está vivo. Pero si usted no le confía sus problemas, lo maltrata o lo traiciona, se va a vengar de usted. La gente no sabe que este tipo de juguetes, como las monster, como los troll, como todos estos juguetes, están consagrados bajo un ritual donde se le asigna un espíritu demoniaco a cada uno de estos juguetes. No es casualidad que cuando alguien compra aquí en la Feria de León, un hada, o estos ángeles que son mujeres, la gente va y los compra. ¿Te has fijado en los puestos donde lo venden? Lo venden junto a la Santa Muerte, lo venden junto a los famosos siete arcángeles, lo venden. Puro esoterismo. ¿Qué te llevaste a tu casa? Lo hemos visto en la formación. Un objeto custodiado por un demonio. Te lo llevaste a tu casa. ¿Y a quién se lo regalaste? Se lo regalaste a tu hijo. No son mentiras estas crónicas que dicen los niños. Es que me compraron un duende y yo veo que el duende en la noche se mueve. Yo veo que me habla. Yo veo que se me acerca. Esas cosas muerden, atacan a los niños, flagénan a la gente. No son historias ficticias. Los espíritus se meten en todo eso. ¿Qué es lo que es curioso? Se meten en algunos muñecos de Disney. ¿Por qué sabemos que el asunto de Disney es directamente la empresa? Les va a dar risa lo que les voy a decir. Porque esto pasa en los muñecos originales, particularmente en el Winnie Poo. El Winnie Poo y el Tiger se mueven en muchas ocasiones. ¿Tú te imaginas llegar a una casa donde ese muñeco es regalado y en esa familia vive alguien o todos en situación de pecado mortal? ¿Tú te imaginas cómo se siente el demonio cuando entras a casa? ¿Se siente cómo? En casa. ¿Y a quién trata de fastidiar? Al niño. Somos católicos, pero no tenemos suficiente formación para discriminar, para distinguir. ¿Debe de haber en tu casa algo de Disney, de Harry Potter? No. No. O por lo menos si lo quieres seguir teniendo, está bien. Pero no digas que eres un católico evangelizado y bien formado. Debes de decir que eres un católico que hace lo que le pega la gana y que por tanto cree en lo que le pega la gana. Porque hay documentos de la iglesia que hablan de todo esto. El mejor investigador que tenemos en México acerca de toda esta cuestión de la nueva era y de todas las corrientes que han influido el paganismo dentro del catolicismo se llama Jaime Duarte Martínez para lo que están apuntando. Y Jaime tiene un centro que se llama Centro de Investigaciones sobre la Nueva Era. Se escribe CISNE. El mejor investigador que hay en Latinoamérica acerca de todo el fenómeno de la nueva era. Al servicio de obispos y cardenales. Jaime Duarte Martínez. Métete a internet. Métete a ver lo que te estoy diciendo de los dubilachos, de los trolls, de las monster. Lo que causa la cuestión espiritual que es tan terrible. En alguna otra ocasión fuimos por allá a Tepoztlano, a un pueblo, nos quedamos ahí. Y me acerco yo y cuando llego a un lugar donde venden puros cristales y cuarzos y piedras, de estas piedras sanadoras, ¿no? Que utilizan. Cuando llego, ya uno está viendo, llego y le digo, oiga, ¿son piedras sanadoras? Sí. Y le pregunto, ¿están curadas? Y me dice, y bien curadas, señor. Son piedras de alto grado. O sea, la potestad demoníaca que cura a través de esas piedras es un demonio de los más grandotes. Y se lo ponen. Y la gente va a los spas y le ponen las piedras para que lo sane. Y te regalan un cuarzo para la buena suerte y tú te llevas estas porquerías a tu casa y te estás llevando con todo y demonio custodio van esos objetos. Lo que antes eran los elefantes y los budas y las herraduras, ¿se acuerdan? Los ajos machos, todo lo que la gente utilizaba para la suerte antes, ahora no. Ahora en tu casa tienes a Harry Potter, tienes una monster. ¿Qué tal? ¿No? Son cosas prácticas, paganas. Los paganos tenían muchos ídolos y tenían representaciones de los ídolos en su casa. Oye, es impresionante. Tú entras a un cuarto de un niño y en el cuarto de qué niño te encuentras una foto del Papa Francisco. ¿Cuáles son los ídolos de los hijos, de nuestros hijos? Los vengadores. ¿Esos son? Y entonces nosotros tenemos una generación que no aspira a parecerse a los santos. A mí me llama tanto la atención cuando se dice en la Iglesia Católica nos hacen falta vocaciones. Pues ¿y de dónde va a haber? Si nuestros hijos quieren ser Thor, no quieren ser San Francisco de Asís, nuestros hijos quieren ser Flash, nuestros hijos se saben la película completa de los Transformers, se saben los diálogos del Rey León, te lo pueden decir de principio a fin. Y como los papás hemos cometido el error de que la niñera de nuestros hijos sean esas películas, ustedes se imaginan, podríamos hacer un congreso completo para explicar cinta por cinta. Ahí está el niño en la casa y está viendo Gravity Falls. Está viendo Nickelodeon, ese contenido tan perverso, porque hay también de canales a canales. No es lo mismo un canal que otro, hay canales que toda la programación son para desestabilizar emocionalmente al niño. Llenos de violencia, hay homosexualidad, hay rasgos de troterismo, de satanismo en las propias caricaturas. Ahí está el niño viendo Gravity Falls y el papá ni sabe todo el contenido satánico que hay en caricaturas como esa. ¿Tienes Cartón Network en tu casa? Cartón Network. Esta es una cadena específica, todos los contenidos de cartón es de lo peor que hay en la televisión. ¿Sí? Ahí sí. Los efectos son psicológicos, emocionales, espirituales. Caricaturas que han prohibido en otros países, en Japón, tuvieron que prohibir una caricatura que fue muy famosa, Dragon Ball, ¿no? Por los efectos epilépticos en los niños, claro es que ellos no son cristianos, no eran ataques epilépticos, ¿qué eran? Posesiones demoníacas, ¿no? Hoy es una pena, tú lo puedes consultar con los dos exorcistas de la diócesis. Cuando hay oraciones de liberación, la gran mayoría de la gente hoy que tiene casos de posesión diabólica en León, Guanajuato, no son adultos, ¿qué son? Niños y jóvenes, los que hoy quedan poseídos son nuestros niños, ¿por qué? ¿Qué porquerías les estás dejando ver en la televisión? Más pagano no se puede. Y te hablo de estas cosas, para nosotros los adultos también nos queda, ¿eh? Yo me quiero salvar y quiero conocer a Dios, pero no me pierdo historias engarzadas, ventaneando, los programas de Televisa de chismes, Laura, ¿todavía existe? No, no existe. Bueno, ya se le acabaron los carritos al Chipapas. La Rosa de Guadalupe, bueno, no entremos en él, vamos a llorar, aquí. Sí, porque a veces los medios de comunicación exponen lo que no somos los católicos. Ahí me da tanta risa cuando a mí me toca ir a predicar con los protestantes porque siempre me dicen, ay, es que tú eres un católico renovado, no, le digo, es que sí somos los católicos. ¿Saben por qué nos dicen así? ¿Saben por qué nos tratan como unos ignorantes? ¿Por qué llegan con la Biblia y se marían a todo el mundo? ¿Saben por qué tienen esa capacidad? Por una simple y cierrazón, porque nosotros somos católicos pero estamos llenos de tradiciones paganas y nos lo echan en cara y nos dicen, ustedes son unos idólatras y claro, hay mucha gente que está expulso del Santísimo y entra y no sabe que está Cristo en el altar, ni siquiera sabe lo que es la hostia consagrada, no sabe lo que está y que es Dios el Rey del Universo, pero qué tal llega a besar a San Juditas y el pie ya lo tuvieron que volver a hacer con yeso los dedos porque la gente ya se los llevó de tanta sobada. Y cuando nos dicen es que los católicos son idólatras y por supuesto pero si tenemos altares en nuestra casa la gente no comulga, no frecuenta los sacramentos ni a misa viene ay pero ahí tiene a San Miguelito. La idolatría de cuántas cosas hay dentro de la propia iglesia. el libro de los proverbios tiene una sentencia quien ama la muerte me odia dice el Señor quien ama la muerte me odia alguien de aquí ama la muerte pregunto nadie cuál es la semana más importante del año es el segundo punto cuál es muy bien hasta le decimos la semana mayor ¿cierto? es la semana por la cual nosotros lo que sucedió en la semana santa son los eventos por los cuales nosotros tuvimos acceso ¿a qué? a la vida eterna ¿cierto? es la semana en que celebramos la vida culmina con la resurrección del Señor todos sabemos eso ¿no? sí muy bien no tengo la cita es más tarea para todos por favor buscan el libro de proverbios ¿cómo festejamos los católicos? en este país el 84% de la gente en este bendito país donde hay 101 millón de católicos de los 128 millones yo te pregunto ¿cómo celebra el católico en México en la semana santa? ¿como un católico? no no ¿lo celebramos como paganos? sí la idolatría el amor al placer el amor al vicio a la carne las playas no se puede ni caminar ¿dónde hay más gente? ¿en las playas o en las iglesias? playas cambiamos la semana santa dejó de ser la semana santa la semana santa es el momento donde muchos aprovechan tal parece que es un concurso para ir a pecar y si no vete a los puertos donde vienen los spring breakers en México la semana santa como en toda latinoamérica es el claro ejemplo de cómo vivimos como paganos nuestras principales fiestas mucha de la gente que hoy está aquí reunida ni sabe que existe un calendario litúrgico y somos católicos no distinguimos entre un tiempo y otro pero la semana santa no la respetamos la semana que podría ser para concientizar a nuestros hijos para vivirla en familia para obtener gracias de Dios no la aprovechamos no la aprovechamos y pensamos en el placer en la carne en el descanso en la comida en viajar en muchas cosas eso es vivir cristianamente no eso no es y luego en esta época se nos han filtrado cantidad de tradiciones no acabaría yo con la semana santa me estaría que hasta la una de la mañana pero alguna vez te han regalado huevos de pascua punto número 3 el conejito de pascua estas tradiciones norteamericanas que se han ido filtrando y que nada tienen de cristiano para quien conoce lo de los huevos de pascua aquí en Guanajuato no ha penetrado tanto en el norte del país uff allá si no ciertamente les quiero leer rápidamente algo valiosísimo que encontré acerca de los huevos de pascua el huevo era considerado por los primeros cristianos como símbolo de la resurrección de Jesús quizás esto no lo sabías en la edad media cuando llegaba a la pascua los huevos se pintaban de colores y se consideraban objetos muy preciados en el siglo XVII el papa Pablo V bendijo el huevo en una plegaria quizás para dejar la prohibición decretada por la iglesia en el siglo IX de no consumirlos durante la cuaresma la llegada de la pascua suponía el levantamiento de la norma se puede decir que se realizaba el festín del huevo estamos hablando del siglo XVII porque representaba el regocijo y la vuelta a la alegría con el tiempo se levantó el veto y se mantuvo la costumbre de celebrar la pascua consumiendo y regalando huevos bueno Estados Unidos se hace chocolate hasta de plástico se lo regalan esto ya entró así como entró Santo Clos hace 40 años que entró y hoy el niño Jesús ¿qué niño le pide al niño Dios sus regalos? hoy le piden a Santo Clos en las familias católicas practicantes ahí sí es el niño Jesús pidele al niño Dios los regalos en las familias católicas que viven como paganos ahí ahí no está Jesús ahí lo que está es Santo Clos y hasta le ponen la botita para que llegue el niño y ahí le pida a Santo Clos porque ahí se nos evaporó el espíritu del nacimiento de Jesucristo y esto de los huevos de pascua es algo que ha penetrado muchísimo hay mucha gente que lo hace no lo utilizan para catequizar a los niños sino que se utiliza como una tradición y es una tradición que está totalmente alejada de lo que hoy deberíamos estar viviendo en la iglesia muy bien hasta aquí alguna piedra que te haya caído sóbate llevamos tres cuatro música pagana en nuestros hogares esta es la mejor ¿qué tal? eres católico ¿quieres que tu familia se salve? quieres ir al cielo pero nomás llega uno a tu casa y somos felices en los cuatro ¿cómo dice la canción? ¿no va así? ¿felices los cuatro? muy católica pero vieras como te saben las de Maluma en tu casa tienes igual un crucifijo un cuadro de la Virgen de Guadalupe pero así como tienes eso también en tu casa se oyen unas porquerías de letras tus hijos cantan unas cochinadas y tú escuchas en el mejor de los casos a Paquita la del barrio maldecir al hombre el matrimonio o escuchabas a Jenny Rivera se atrevían a decir la gran señora yo decía del infierno porque lo que predica consumir esta señora y lo que canta a donde menos conduces al cielo a lo que menos conduces al cielo nosotros imagínense en México que somos una plataforma cultural para todo un continente un continente católico que dijo Juan Pablo II es el continente de la esperanza escuchamos música conforme a nuestra fe el reggaetón es conforme a la fe cristiana el rock es conforme a muchos géneros de rock no la banda dicen por acá los narco corridos si nos damos cuenta o sea yo te pregunté hace rato si eras pagano y no levantaste la mano pero si yo le pidiera a la corte celestial que juzgara sobre tu familia conforme a la música que escuchan en tu casa que tal saldrías que tal saldrías que se escucha más en tu casa y hay quien a mi siempre me hacen la broma sobre todo con lo de los niños hasta la burla y me dicen oye pues que nomás van a ir cricirí los niños que les vamos a poner si hay cantidad de música maravillosa lo que pasa es que nos gusta la porquería entonces tu escuchas las letras y tu dices es que el ritmo es pegajoso por supuesto toda la música de influencia satánica es pegajosa si Satanás era el director del coro del reino de los cienos si alguien sabe hacer música es el demonio y sus seguidores por supuesto por eso es que tantos cuando escriben música se ponen en trance para hacerlo por eso porque la inspiración cuando escribe un cantautor católico quien crees que inspira puede ser un hombre a Martín Valverde la letra de sus canciones quien se le inspira el Espíritu Santo muy bien si y el Espíritu Santo no es propiedad de la iglesia católica mucho cuidado con esto hay gente que le hace una guerra terrible a la música protestante terrible yo te pregunto cuando tú escuchas alguna alabanza de algún cantante cristiano no catónico ¿podrá ser esa canción también inspirada por el Espíritu Santo? por supuesto que sí claro que sí pero así como el Espíritu Santo inspira a los hijos de Dios así también el Espíritu del mal inspira a sus hijos y eso cantan los tuyos cuando imagínate sacerdotisas satánicas sacerdotisas satánicas como Madonna como Lady Gaga como Shakira como Gloria Trevi escuchadas cantadas por nuestros hijos es el mayor acto de paganismo que podemos hacer no somos congruentes nosotros con nuestra fe no estamos siendo nosotros no estamos dando un testimonio adecuado tú lees a tu hijo que se acerque a Dios y que viva cristiana y decentemente y que te oye cantar este punto es para reflexión música pagana en nuestros hogares ¿sí? quinto punto bueno aquí hago un comercial hoy cuando llegues a tu casa tendrás algo que tirar que bronca cuando yo me empecé a evangelizar ahí empezaba el problema doscientos discos originales ¿no? ¿qué vamos a hacer? y luego cuando mi mujer llegó de Argentina pues traía también su bitácora del mal traía la colección completa de Maná ¿no? traía la la colección completa de Ricky Martin traía la no a mí me encantaban los héroes del silencio este que es sacerdote negro en el Ricky Bumburi este cuate inicia a otros músicos en el satanismo es de lo peor que hay para los que somos cristianos bueno pues te tienes que decidir ¿no? dices que quieres que Jesús vive en tu casa y en tu corazón pero Jesús llega y dice ay aquí hay puras cosas de los contrarios Jesús llega y dice aquí me invitan a vivir pero si aquí hay puras cosas de los que me odian aquí hay puras cosas del maligno se llama cultura católica los mexicanos tenemos una cultura por la cual se los identifica alza la mano quien en su casa tiene una imagen de Santa María de Guadalupe por favor gloria a Dios todos ¿es cultura católica? sí claro los mexicanos tenemos una cultura católica por eso es que hasta la gente que anda extraviada y no ha sido correctamente evangelizada por eso es que hasta ellos creen en las cosas que creemos todos pero la cosa es vivimos como creemos damos testimonio de la fe ahí es el problema piensa si hoy cuando regresas a tu casa el Señor Jesús quisiera quedarse a dormir en tu casa ¿en qué cuarto lo dejabas? en ese cuarto no hay nada que a él le ofenda qué difícil ¿no? porque estamos en un mundo donde cada vez hay menos espacio para Dios los signos que llevamos a nuestra casa son signos contrarios a nuestra fe punto número cinco ya lo había yo mencionado es dura idolatría el católico no puede ser idólatra la idolatría es un tema muy extenso hay señoras aquí sentadas que tienen idolatría por su esposo ¿sí con esas mujeres? sí que el día que el esposo se les muere o descubre que el esposo tiene otra llegan a mi oficina y me dicen Mario ¿cómo es posible? yo le he dado todo le entregué mi vida le lo amé le fui fiel ¿cómo? siento que mi vida se acabó y yo le digo pues hermanita es que lo puso muy arriba pues es que hay que ponerlo pues es un ser humano igual que usted póngalo aquí pero usted lo puso en el altar en el lugar de Dios por eso es que cuando se te murió alguien que idolatrabas tú también te querías morir porque no tienes a Dios por encima de las cosas hay gente que se le muere la madre y se quiere morir junto con ella porque nosotros tenemos un problema de cómo priorizamos nuestros afectos también hay veces que idolatramos personas pero lo peor idolatramos también cosas quítale hoy a un adolescente el celular le puedes quitar hasta la ropa pero el celular no y criticamos a los jóvenes pero aquí ya estamos cociditos la gran mayoría ¿cuál es tu idolatría? nomás se ríen yo te aseguro que también tienes tus ídolos hay gente que llega todos los días y se peina y ahí está el ídolo que más ama un hombre me dice viéndolo de su divorcio me dice en la oficina me dice licenciado le puedo jurar que yo amo a mis hijos le digo caballero no tengo la menor duda que los amas le digo ¿sabes cuál es tu problema? tu problema es que te amas más a ti que a tus hijos y por eso tus hijos y tu esposa están perdidos porque te tienes un amor propio que nada más piensas en ti todo el tiempo puede ser que la máxima idolatría que tengamos muchos aquí es la idolatría de a quien vemos en el espejo todos los días no permitimos que nadie nos insulte que nadie nos ofenda que nadie está en contra de lo que decimos que nadie piense diferente porque queremos ser el rey la reina queremos ser adorados y por eso los mexicanos los pintamos solos si no preguntenle a José Alfredo no tengo trono ni reina ¿no? pero sigo siendo el rey ¿cuántos reyes hay aquí? ¿cuántas reinas? no se rían la idolatría dijimos es religiosa también ya la comenté ¿si? hay gente que no cree en Dios pero cree en los santos ¿eso está bien? hay gente que le pide al santo que le cure al familiar enfermo que le atribuye poder a quien no lo tiene la verdadera doctrina del católico siempre debe ser ¿quién es el único que tiene todo el poder? Jesucristo ¿quién tiene todo el poder? lo voy a decir claramente ¿Jesús o María? Jesús esto lo digo para mis hermanos evangélicos que nos están escuchando ahorita lo están viendo por internet porque a muchos de ellos les han dicho que nosotros somos idólatras que nosotros creemos que tienen poder los santos que nosotros somos idólatras con las imágenes que creemos que la virgen es Dios ¿eso creemos? no nosotros sabemos que todo el honor y toda la gloria es para nuestro Señor Jesucristo creemos en un Dios en tres personas ¿todos de acuerdo? sí muy bien y entonces si todos estamos de acuerdo no podemos ejercer ningún acto de idolatría ¿sí? ¿es que se refieren a la idolatría a la virgen porque hay muchas personas que se hincan adoran y veneran si dice nuestra hermana se refieren a que mucha gente se hincan adoran y ella dice una palabra veneran nosotros efectivamente porque eso no es ningún pecado veneramos a la virgen y a los santos porque veneramos su ejemplo y las imágenes las utilizamos porque son un recuerdo de esos ejemplos de esas personas que nos han mostrado el camino de cómo vivir para llegar a Dios ¿sí? esa es esa es la verdadera la verdadera definición en la Biblia escrito está que no debes adorar en la Biblia dicen que escrito está que no debes adorar imágenes y hay que leerles la Biblia completa porque el mismo Dios mandó a hacer queruines y mandó a hacer ángeles para que fueran adorados el mismo Dios mandó a hacer imágenes entonces bueno es un tema de apologética ¿sí? pero finalmente si hay idolatría dentro de la iglesia también en la de ellos ellos tienen idolatría a sus pastores pero este si hay idolatría ¿me expliqué? sí ya no vas a ser idólatra ¿verdad? ya no va uno a llegar a tu casa y va a ser un mosaico de estampitas porque hay gente que tiene un mosaico de estampitas y tú dices pues con que se pareciera por lo menos a uno de las estampas ¿a uno? pero tiene 100 reza 100 novenas hace 20 devociones se va 20 mil procesiones hermano testifica con tu vida eso es lo más importante no caer en la idolatría sexto este va a doler es muy impopular este punto cuando uno lo denuncia en la iglesia tatuajes y pérsens uno de los signos del paganismo que hoy se ve más evidentemente cuando una persona se puede saber que ha vivido como pagano cuando está tatuado un verdadero hijo de Dios sabe que en el libro del Levítico en la Biblia está prohibido los tatuajes lo sabe ¿sí? ahora no solamente son las perforaciones las marcas en el cuerpo sino lo que implica el cuerpo es el templo del Espíritu Santo nosotros no podemos andar jugando con este asunto de andarnos tatuando y andar haciendo cosas permanentes a ver si se entiende tu cuerpo no es tuyo te lo dieron como empaque para que ahí viva tu Espíritu es un templo que le pertenece a Dios debes de cuidar de él tan malo es tatuarse como tragarse tres Coca-Cola diarias debes de cuidar del templo del Espíritu y el tatuaje la perforación las marcas el delineado el láser todo eso está prohibido en la Biblia lo peor vayan a alguna conferencia de tatuajes para que lo diga completo lo peor el satanismo se ha filtrado muchísimo de la industria del tatuaje y el persil de hecho aquí en León hay identificada una banda de cinco tatuadores y tatuadores unos para gente rica ellos consagran la tinta que le ponen la gente se la consagran al demonio cuando la gente va y se tatúa lo están consagrando al diablo a través de la tinta que le están poniendo de manera permanente en su piel la gente no se explica por qué después del tatuaje perdió el remordimiento por qué pudo vivir en pecado mortal sin problema por qué no pudo hacer oración por qué se alejó de lo sagrado por qué se enfrió y a causa de qué fue del tatuaje que le hicieron provoca un efecto espiritual y claro que provoca si lo estás haciendo en el templo del Espíritu Santo me estoy explicando mucho cuidado es un signo del paganismo los tatuajes los persing ya no les digo hoy lo peor de todo en nuestras familias católicas pasa esto y el padre ha perdido la capacidad de entender que el padre y la madre representa la autoridad de Dios en la tierra en cada casa en cada familia honrarás a tu padre y madre y el papá dice pues bueno yo qué voy a hacer cómo que qué vas a hacer si Dios te va a pedir cuentas por la vida de ese hijo claro pero a veces como el papá anda en la luna pues el hijo se hace un tatuaje y el papá hasta lo felicita y le dice nos hacemos uno juntos tú te haces un pedacito y yo me hago otro bien tierno es un signo de paganismo total alguien que no ha sido evangelizado se tatúa y es una plaga estuvimos en Cancún el año pasado no les quiero decir la gente que vive en Estados Unidos yo creo que el 60 70% de la gente joven está tatuados todos 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 yo alguna vez en la formación lo he platicado arquinócesis de México uno de los casos más graves de posesión no se ha podido liberar a la persona cuál es el problema tiene un demonio tatuado en la pierna el demonio está apoderado del cuerpo de esa persona quién le dio el derecho quien se tatuó la imagen del propio demonio que era poseer a la persona en la pierna a ver cortarle la pierna y los tatuajes son dolorosos y no fáciles de quitar y estos son puertas espirituales que abrimos tienes que entender tu cuerpo es una casa que tiene puertas que te conectan con la vida espiritual a tu alrededor cuando tú tienes relaciones sexuales con una persona estás abriendo la puerta de tu templo para que entre la vida espiritual del otro imagínate que te estás uniendo dice la Biblia que cuando estamos juntos somos una sola carne cuando alguien tiene vida sexual con una persona aunque no estén casados en ese momento son una sola carne te imaginas te estás impregnando de toda la contaminación espiritual que hay en la vida y en la familia de esa persona imagínate con un tatuaje hay gente que se tatúa demonios se tatúan cruces satánicas se tatúan signos que perduran ahí y después esto es una lesión que queda y que influye para que la persona pueda crecer espiritualmente acercarse a Dios y convertirse piénsalo el que tú conoces que está tatuado la persona que tú conoces que tan cerca está de Dios y de los sacramentos te lo dejo al igual que lo que sea Susana nos pregunta y muy bien muchos se tatúan a la virgen se tatúan cruces se tatúan lo que sea que te tatúes o sea claro que no es lo mismo tatuarte un demonio a por ignorancia tatuarte a la santísima virgen pero Dios necesita que te tatúes en la piel no eso es para las vacas las reces para marcarlas no Dios no necesita Dios lo que necesita es que tú lleves su amor tatuado en tu corazón Dios lo que necesita es que lo lleves dentro y que lo reflejes con tus actos no necesita que tú te lo marques en la piel nos dice un hermano con toda razón pregunte y las personas que no sabían bueno la gran noticia es que hayas te hayas tatuado lo que hayas sido ¿no? dijo Jesús yo hago nuevas todas las cosas no importa hay cosas peores que tatuarse y Dios restaura la vida de la gente la cosa es que tú sepas primero que nada porque hay que alertar a mucha gente que hoy se sigue tatuando y que no sabe lo que hace mucha gente me dice oye pero si la persona no sabe que era malo Dios lo castiga no Dios es justo si tú no sabías que era algo prohibido por Dios y lo hiciste la falta no es tan grave pero te pregunto ¿el efecto espiritual se detiene por la ignorancia de la gente? no el efecto espiritual de todo modo se genera me estoy explicando y ese efecto espiritual también se corta porque Dios de todo te libera no importa lo que hayas hecho exactamente si de hecho porque imagínense una tinta que es consagrada para tatuar ustedes creen que en el catolicismo consagramos tinta para hacer tatuajes nada más imagínense la enorme discrepancia diferencia que hay con lo que son nuestros signos imagínense en el bautismo el aceite crismal compárenlo lo contrario ¿se acuerdan que les dije al principio de la charla que el demonio es el gran imitador? yo les he compartido ese testimonio aquí en Monterrey de un joven que no podía morir terrible tenía un cáncer que se lo estaba comiendo la madre una mujer de fe hoy da su testimonio por todo el mundo el muchacho en una agonía terrible fueron a orar por él ¿qué le reveló en una madrugada al joven agonizando? que no podía morir le reveló el señor al joven no podía morir porque en Monterrey fue un concierto de Iron Maiden un grupo de música rock que muchos de nosotros quizás o nuestros hijos hemos escuchado de estos grupos que tú no sabes y hasta pagas un boleto llegas ahí imagínate Lady Gaga en el estadio Azteca llega con 70 mil personas y esta mujer consagra a los asistentes a su concierto a Satanás y los consagra en ese momento y la gente le aplaude y esta mujer está haciendo un ritual igual que Madonna en el pleno escenario artistas como Kate Perry Kate Perry ha dicho públicamente ella hizo un pacto con el demonio para tener fama pregúntale a quien le canta todo el satanismo que hay en la música de Shakira el efecto espiritual yo quiero explicar esto el demonio siempre trata de influenciarnos de meterse en nuestra vida por todos los medios posibles porque le vas a abrir una puerta en tu propio cuerpo y si ya se la abriste hay que cerrarla para eso son las oraciones de renuncia una persona puede estar tatuada todo su cuerpo pero su espíritu le pertenece a Dios este cuerpo puede estar completamente tatuado pero tú cuando resucites vas a resucitar en un cuerpo glorioso libre de tatuajes porque el cuerpo le pertenece a Cristo entonces lo único es saber esto nos hace falta porque hay mucha gente mucho católico practicante que no sabe todo el peligro que representan los tatuajes y los persis me voy rápido número 7 literatura pagana es uno de los gravísimos problemas que les que lee el católico común y corriente el whatsapp muy bien facebook si la biblia bueno fuera yo aquí cuando les digo que en tal evangelio lo andan buscando ahí donde andan buscando el índice efesios 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 me dice una señora oiga esos también tienen un libro que lee el católico común y corriente tv y novelas eso lee el católico hola chismes porquería muy católica pero vieras nada más las porquerías que lee quiere un varón santo de su casa que le sea fiel y lleva puras revistas de viejas encueradas queremos hijos que no cometan pecados ofensas contra dios y vieras nada más las revistas que leen los jóvenes lo que leen en internet ahora no les hablo de la literatura abiertamente esotérica porque hay infinidad de literatura que es abiertamente satánica imagínate que J.J. Benítez el autor del caballo de Troya él ha declarado públicamente que sus libros él no los ha escrito se los han dictado y llegó a decir él tiene bueno no le voy a hacer publicidad pero tiene algunos libros donde él abiertamente es como Mike Jagger Nick Jagger que dice el vocalista de los Rolling Stones que dice yo nunca he escrito mis canciones mis canciones me han sido dictadas por un espíritu a él deberían dar los premios no a mí los Rolling Stones una banda consagrada al diablo o Alice Cooper otro cantante que ha dicho lo mismo yo nunca he escrito nada apláudanle al que me dice lo que tengo que cantar literatura pagana ¿qué lees? me dicen la gente oye Mario ¿tiene algo de malo que yo lea los cuatro acuerdos? que yo lea los libros de metafísica que yo eso consume ¿saben que consume el católico? lo que venden en Samuels en Bipsen esos libros son los que consume la gente nada tienen que ver con la cultura cristiana nada tienen que ver con nuestra doctrina libros de superación señor quítame lo bruto ¿quién se llevó mi queso? el monje que vendió su Ferrari esos libros y el católico lo recomienda no, no mira ese libro me hizo tanto bien ¿qué carajo miente eso? libros que promueven la cultura oriental monjes tibetanos la meditación que promueven el sexo en todas sus manifestaciones y niegan el sacrificio la cruz la pureza tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros leemos vuelvo al caso así como los discos en tu casa lo que se lee son cosas que revelan quién eres los libros que se llevan a tu casa las revistas son cosas que realmente te identifican como un católico o sea en tu lugar de trabajo quien se encuentra una revista o un libro que tú traes dice ay que porquería este es un mocho este es un fanático porque quien está lejos de Dios no quiere saber nada de esos libros ve un libro de esos y dice ay que flojera a lo mejor si es de Juan Pablo segundo o sea a lo mejor como que lojea pero pues nadie quiere leer cosas de inspiración cristiana lo que decíamos las casas que películas le compran los niños películas de Disney películas de superhéroes películas de terror los papás no les compran películas de vida de santos los papás no les compran los hijos películas de valores y las películas hoy y las series de televisión son escuelas de nuestros hijos de hecho nuestros hijos tienen hasta los modales de los personajes que aparecen ahí luego el hijo parece un niño gringo grosero retador exigente ¿de dónde salió? ¿por qué ya no se parece a la chorreada? ya no se parece tu mamá y la mía crecieron viendo a Pedro Infante y la chorreada era el ícono de la mujer sufrida buena abnegada nuestras abuelitas eran Saras Garcías eso era nuestra cultura a ver ahora cómo son las abuelas las del premio mayor o sea nosotros ahora tenemos un grave problema con lo que leemos ¿sí me expliqué? sí cuida mucho te podría dar la lista ya te la debes de saber no consumas literatura de la nueva era siempre me miren por día yo hablo en mi whatsapp todos los días y tengo cantidad de mensajes igual que en facebook haciéndome preguntas Mario es bueno leer este libro Mario es bueno leer lo otro Mario es bueno leer aquí oye este autor es cristiano o no y yo les digo la información está a un clic nomás que la busques nada más búscala en internet pero hay gente que casi casi quieren que les diga yo en qué página en qué renglón en qué o sea mándame la foto del autor junto a Satanás para que yo te crea que ese libro no lo debo de leer salgamos de la pereza quieres saber si lo que estás consumiendo es algo que te hace bien investiga no nomás te lo comas no nada más lo lleves adentro nosotros nos alimentamos nosotros nos alimentamos a través de lo que vemos de lo que escuchamos no nada más de lo que comemos mande yo tenía una foto en la foto y un día acabando de conmigo me regalaron un amigo de mi que me ha hablado de la vida de Dios y yo hice el momento de la vida que me parecía y de la vida y de la vida que me ha hecho yo a mí se me ha hecho bonito llevármelo a la foto en la foto pero la chava se me caía más ella no va a llevar a ver qué lindo de la foto de Dios y ya la verdad que me ha hecho muchas fueras cosas de Dios que ha hecho lo que ella nos dice tiene muchísimo valor o sea una joven lleva algo de Dios a la escuela y recibe la burla el insulto ¿no? y además pasa lo mismo siempre ¿quién es quien te ataca por comprar cosas de vida espiritual? quien te ataca quien más se burla de ti es quien más lejos está de Dios ¿no? el demonio utiliza a esa gente y es quien va a tratar de encontrar la forma de hacerte sentir mal por consumir cosas que eleven tu vida espiritual ¿si? bueno ¿habrá algún libro que tirar? me voy a quedar sin libro muy bien número ocho ya empezamos con lo que a ustedes más les gusta católicos practicantes voy a la formación en la parroquia estoy en un apostolado en un ministerio las personas que nos escuchan muchos que pertenecen a la iglesia y que sirven en la iglesia pero así como sirves en la iglesia tus hijos celebran el Halloween miren hay quienes hay muchos predicadores sacerdotes que hace años tenemos campaña para que el Halloween en México se termine porque si en un país es una desgracia lo del Halloween es en México en México teníamos la hermosísima tradición del día de muertos lo celebrábamos como en ninguna parte del mundo la fiesta de los santos difuntos ¿si? o sea es más es una tradición mexicana conocida en casi todo el mundo por la forma en que lo celebramos ¿no? muchos me preguntan a mí oye es malo la iglesia está en contra no primero tengo que decir aquí la posición de la iglesia catónica es en México el altar de muertos y toda la celebración no está prohibida tiene muchas raíces prehispánicas ¿si? hay quien dice que esto es un sincretismo religioso hay quien dice que esto no es católico que no es cristiano si pero no es malo o sea ¿en qué sentido? la iglesia nos dice nosotros no celebramos el Halloween el 31 de octubre el 31 de octubre es el cumpleaños y satanás por eso ellos lo celebran con un fiestón loco los satánicos y ahí va el católico ahí andas tú de baboso vistiendo a tus hijos de demonio de bruja de vampiro ¿ah? y después vas a misa el domingo y no te confiesas vienes y comulgas eres un ignorante no conoces tu fe no estás bien formado tienes un pie en el cielo ¿qué en el cielo? uno en el purgatorio y el otro en el infierno tú imagínate nada más todos los sacerdotes que hacen estos eventos donde a los niños en la víspera de los santos ¿de qué los visten? de santos y los hacen que se aprendan la vida del santo del santo de la santa que escogieron no los papás los visten de calacas llegan a la casa no me acuerdo como dicen aquí en León dicen o hacemos travesura ¿cómo es? dulce o travesura no, no es dulce o travesura tienen una canción ¿cómo es? dulce o dinero hacemos tiradero perdón alguien fuerte dulce es dinero o hacemos tiradero que es la traducción de truco o trato ¿no? o sea que es claro que es dulce o sea me das dinero o te destrozamos tu casa porque los niños avientan huevos rompen vidrios hacen destrozos en las casas y ahí van los papás acompañándoles imagínense que la navidad de nosotros la noche buena que es el nacimiento de nuestro salvador el Halloween es el nacimiento del demonio y las familias católicas se adhieren a esta tradición es una cosa perversa podríamos estar aquí una semana hablando del Halloween la cantidad de niños en todos nuestros países que son robados en la víspera del Halloween porque los sacrifican se los ofrecen al demonio niños recién nacidos los niños que desaparecen en los meses de septiembre y octubre en toda Latinoamérica no son recuperados porque son sacrificados yo como abogado lo sé en las procuradurías están las listas de hecho tú sabes que la operación mochila ¿cuándo es? ¿cuándo empiezan en las escuelas a hacer estos operativos para cuidar a todos los niños en los 45 o 60 días previos a la celebración del Halloween? la autoridad lo sabe gente que ha venido del satanismo que se ha convertido ateos que se han involucrado en las investigaciones ¿qué es lo que han descubierto? un común denominador la gran mayoría de los niños robados previos a la fiesta del Halloween tenían algo en común ¿qué tenían? no estaban bautizados y hoy los muchachos se casan viven en unión libre y ni siquiera bautizan a los hijos si supieran la protección la gracia que le están quitando al hijo que un satánico cuando ve un grupo de niños el demonio le dice cuál no está bautizado ese niño no está protegido va a ser más fácil robarlo porque no tiene la gracia de la protección de Dios imagínate tú en la fecha en la misma noche en que están miles de seres humanos adorando a Satanás en que están sacrificando niños en que salen todos los demonios del infierno y andan por las calles tú andas ahí pidiendo dulces con tus niños vestidos de diablito pones en tu casa telarañas decoras tu casa con Jack un demonio lee investiga de dónde viene de los druidas el trato era cuando llegaban a la casa en Irlanda por eso Dios mandó a San Patricio a que los evangelizara cuando llegaban a cada una de las casas pedían una ofrenda y le tenían que entregar a alguien de esa familia para sacrificársela al Dios de los muertos de ahí viene los norteamericanos han expandido la cultura del Halloween por todo el mundo y nosotros sustituimos la fiesta de los santos de oraciones de novenas de ofrecimiento por nuestros difuntos porque eso es cuando ponemos las calaveritas de azúcar y le ponemos el nombre de nuestros familiares hay mucha gente que si tiene prácticas que abiertamente pues hay gente que les pone fruta la fruta que le gustaba y no falta el que dice es que vienen y se llevan el aroma de la fruta y los dejan sin sabor bueno lo que se debía de prohibir fumar marihuana claro que no así como no es tampoco muy cristiano la gente que el día de muertos va al cementerio y va con el mariachi todo borracho no sé si se acuerdan cantinflas en una película se cayó adentro del hoyo cuando estaban enterrando o sea claro está que necesitan nuestros fieles difuntos de todos los que ya murieron de nuestras familias ¿cuál es tu familia? tu mamá tu papá tus abuelos tus bisabuelos y si estás casado tu familia espiritual también es la familia de tu esposo ¿sí sabías? ¿que tienes que orar por tu suegra? no llores a lo mejor todavía está viva sí porque muchos le ponen veladora ¿no? ya para que señor nosotros oramos en la iglesia católica por nuestros fieles difuntos los que se fueron al infierno nosotros no lo sabemos pero tú y yo seguramente todos tenemos algún familiar que se condenó tristemente imagínense en las familias donde ha habido personas que han practicado la brujería que han ido a que les hagan limpias eso es precio de alma te leyeron las cartas el tarot te hicieron una limpia te curaron al niño con un hilo fuiste con un curandón te lo curó de ojo ¿estás seguro que con quien fuiste no son poderes del demonio lo que utilizó para darte lo que querías? ¿en quién pusiste tu confianza? ¿en el curandero o en las manos de Dios? y este silencio que se hace se hace porque es parte de nuestra cultura el ir a todas estas cochinadas en nuestras colonias tenemos hasta letreros puestos esos si manejan mercadotecnia yo nunca he puesto en un poste un letrero que diga te esperamos a la misa hermano gloria a Dios aleluya pero sirve en cada poste tarot resultados garantizados no pague hasta ver resultados yo digo órale estos fueron a la Profeco estos hasta dan garantía van a dar al rato hasta su contrato órale pongan su sello ahí si no se muere el del embrujo no me pagas si no pero eso también lo hay en el catolicismo ¿qué creen? ¿por qué nosotros practicamos el Halloween por la misma razón que ponen a San Antonio de cabeza? por ignorantes por la misma razón el adherirnos a una tradición una fiesta satánica como el Halloween es el mayor signo de paganismo que puede haber en una familia catónica o estás con Dios o estás con el diablo fiestas de disfraces ¿no las podemos hacer Mario? sí disfraza a los de santos a los niños oye y entonces si los niños tocan ¿no les vamos a dar dulces? sí les vas a dar dulces pero a cambio de que te escuchen y les vas a enseñar lo que es una oración les vas a dar la bienvenida a tu casa en el nombre de Dios a bendecirlos y a pedirles que te bendigan y que recen contigo si quieren dulces les vas a dar una postal a Isidales una estampa de un santo no sé si me explico hay que cambiar hay gente que dice que el Halloween debe de cristianizarse no, error no es no vamos a cristianizar lo satánico ¿sí? o sea, no es así pero sí es tratar de aprovechar lo que el mundo está imponiendo trata tú de que al menos en tu casa se viva de una manera cristiana son los dos días que tenemos en la iglesia para festejar a nuestros sienes difuntos a los niños y a los adultos es para rezar por ellos ¿puedes poner altar? sí alguien me decía no los católicos no creemos en eso le digo oiga pues hasta en la basílica ponen un altar con las fotos de los cardenales y los obispos muertos la iglesia católica no hay ningún elemento de esoterismo de magia nada de eso aunque haya fumados que dicen que la fruta ya no sabe a nada y que no huele la realidad es que lo único que aquí puede estar mal es adherirnos a la celebración del Halloween ¿sí? mucho cuidado ¿quién crees que va acompañando a los niños vestidos de demonios cuando andan de casa en casa? yo creo que los ángeles de la guarda van así diciendo yo rezando por este chamaco y este escuincle adorando a satanás sin saberlo porque no es otra cosa siguiente punto nueve ¿ya dolió? sí va a doler más la navidad la navidad la celebramos como paganos esto es una cosa terrible nuestras tradiciones como católicos cenar bueno el nacimiento muy bien hay casas ¿se han fijado donde el nacimiento se está perdiendo? si no importa que no pongas árbol el árbol es un invento de Europa y de los norteamericanos ¿no? que viene ya de los anglosajones el árbol de navidad es algo de los vikingos eso no pasa nada si no pones árbol si no pones nacimiento el nacimiento si decimos decían las abuelas voy a poner un misterio ¿se acuerdan que decían así? voy a poner un misterio porque el nacimiento eso es lo cristiano el nacimiento ahora José y María son chinos todos los nacimientos los ojos rasgados ahí este niño Jesús ahí ¿no? la gente va y compra el misterio en las tiendas en las importadoras al nacimiento hay poco le hacen ya hasta de plástico ahí como mal y el árbol de navidad lleno de un montón de cosas ahí está la esperanza en el árbol que lleguen los regalos y donde quedó el señor Jesús si la esencia de la navidad es no que conmemoramos solamente el nacimiento del maestro de nuestro señor sino porque le pedimos a Dios todos los años que nazca nuestro corazón que la navidad venga a nosotros que él pueda llegar y vivir en nosotros eso es la navidad los niños hoy no adoran al niño Jesús en navidad los pastores los magos de oriente se postraron a adorar al niño Jesús hoy tus hijos y los míos adoran a Santa Claus lo peor un Santa Claus que el modernismo lo lo ha pintado de cuerpo entero los ayudantes de Santa todos son nomos todos son duendes para quien sabe de angelología tenemos arcángeles ángeles tronos principados serafines querubines esos siete niveles existen en el satanismo los duendes los gnomos son demonios son clasificación de demonios no se te hace raro que son los que le ayudan a Santa Claus San Nicolás es otra cosa han querido ponerle un parche mal hecho no es que Santa Claus es San Nicolás bueno es un parche mal pegado eso no es verdad ya veo yo a San Nicolás en un trineo y volando con venados en las casas nosotros no tenemos corona de adviento pero que tal muñecos de nieve que tal renos renos nuestros niños ni los conocen yo me acuerdo cuando mi mujer llegó de Argentina Argentina que está del otro lado del mundo las estaciones del año son a la inversa es decir cuando aquí es primavera allá es verano cuando aquí es verano allá es invierno porque está del otro lado del mundo si me explico por qué entonces las estaciones del año son al revés y cuando Yicabi llegó a México se impresionaba después conociendo más argentinos ellos les llama tanto la atención que nosotros en un país como México imagínense León Guanajuato 30 grados todos los días los norteños que me están escuchando 40 grados en México el calor a los mexicanos en muchos lugares así se nos ve un charro así con un sombrero debajo de un árbol así el calor por el calorón que hace en gran parte del país y nosotros le ponemos nieve a las casas ahí andamos echando ahí para que parezca todo un nevado la mercadotecnia la ridiculez un amigo me decía llegué a Sonora Mario un calor 46 grados lleno de nieve unas bolitas de unicel en todos lados y todos ahogándonos ahí del calor ah pero los renos y todo la mercadotecnia lo que hemos aprendido el satanismo y la masonería han tratado de acabar con todas las celebraciones cristianas del calendario por eso es que hoy ya no se dice feliz navidad y próspero año nuevo en todos los medios de comunicación la masonería ha logrado que la gente diga felices fiestas ya no decimos feliz navidad felices fiestas hay que quitarle lo cristiano ¿me explique? eso es lo que el mundo trata y obviamente que nuestras costumbres cambian hoy la navidad es la navidad de coca cola ¿no? del osito este polar ¿no? que tierno que bonito y quien de nuestros niños se quiere disfrazar de pastor ¿qué pasó? cultura católica ¿sí? hay que retomar esto porque en muchos sentidos la navidad y la navidad la vas por los regalos y la gente gasta lo que no tiene y lo más importante a veces las familias es que es el intercambio ni siquiera se hace oración ni siquiera se bendice la cena todo el mundo sale borracho hasta peleado se acaba en la navidad van al recalentado crudo se digusta la familia católica esto es lo que pasa en nuestras familias un chismerío además en la reunión no van a misa en fin vivamos la navidad como cristianos no como paganos y punto número diez y último porque me fui en orden del calendario ya van a llegar el Halloween el fin de año esta probablemente es la celebración que se vive más claramente como pagano nadie se prepara espiritualmente bueno se va a acabar el año voy a hacer una reflexión pedirle a Dios de corazón por lo que lo he ofendido este año voy a pedirle perdón a los que los he ofendido voy a tratar de hacer actos de caridad toda la vida me la pasé corriendo de un lado a otro preocupado por el dinero ocupado en mil cosas voy a tratar este fin de año de acercarme a Dios de volver a lo espiritual no la gente anda comprándose calzones rojos y amarillos anda preocupada por poner maletas para salir de viaje nuestras tradiciones es lo más pagano que se puedan imaginar fin de año como celebran cómprate las uvas las uvas ya empezaron las campanas y parecen así gordos cerditos así de la mesa y empacándose que tiene todo eso que ver que tiene que ver en nuestras tradiciones católicas cristianas imagínense la última cena todos empacando uvas ahí todos nuestros rituales hay gente que tiene rituales la primera vez que yo lo viví lo viví cuando yo llegué a vivir hace ya 20 años poco más aquí a la ciudad de León una novia me invitó a su casa 31 de diciembre en cuanto fue el año nuevo se fueron para atrás las mujeres de la casa al patio yo dije irán por la cena no fueron por las escobas y barriendo desde atrás yo dije estas van a volar venían barriendo desde atrás la casa y yo dije yo nunca lo había visto y dije ¿qué les pasa? no es que así hay que empezar el año nos sacaron a todos los que estábamos ahí porque estaban sacando la mala vibra en la pobreza y barrieron hasta afuera yo dije están locas tú te ríes pero mucha gente se da el abrazo de fin de año y te dice salud dinero y amor no te dice que Dios te bendiga nadie toma la palabra en las mesas y dice primer acto del año vamos a darle la gloria a Dios yo me pregunto si este año tú te vas a atrever en la mesa de año nuevo el tomar la palabra y antes de que todos empiecen con que los regalos y que los abrazos hipócritas y que todo eso yo me pregunto si tú te vas a animar a ser el que diga les pido por favor que se note que en esa familia hay un cristiano que se note que en esa familia hay alguien que tiene temor de Dios y que sabe que de Dios venimos y a Dios todos le debemos tomar la palabra y decir Señor gracias por todo y que este año no nos separemos de ti que tome la palabra el padre de familia el abuelo tu papá que me escuchas cabeza de familia que consagres desde el primer minuto del año a tus hijos tu matrimonio tus nietos tu esposa tu casa tu trabajo no que saques las monedas y digas para la suerte para que Dios nos prospere vivir cristianamente no se si me estoy explicando todas estas que comentamos hoy son tradiciones que tenemos paganas nosotros que somos hay quien es catónico nomás de nacimiento lo bautizaron pero vive como pagano miren esperando el equinoccio de primavera para irse a cargar de energía en las pirámides de esos de esos que tienen en su casa llegan y hasta acomodan los muebles porque creen en el fin shui y que las energías y que los espacios y que no y que la armonía y tienen su espante espíritus en la entrada y practican yoga y el reiki todas las cosas con que el demonio quiere imitar las cosas de Dios en el reiki le imponen la mano les imponen las manos a la gente trabajan con la energía burlándose de la imposición de manos de la iglesia donde Dios concede la salud y la sanidad a la gente ahí la concede pero quien la concede es el demonio y como te das cuenta porque toda la gente que practica cosas paganas está lejos de Dios los que estamos aquí las hemos practicado pero que tratamos de hacer de saber de conocer por eso venimos a la formación saber y conocer que es lo que no debemos de hacer porque es totalmente incompatible con nuestra fe se acuerdan de la cita bíblica que dice quien me niegue delante de mi padre yo lo negaré quien me niegue a mi yo lo negaré delante de mi padre dijo el señor Jesús yo te pregunto tener tradiciones costumbres paganas no es negar a Dios que terrible perdón bueno el decretar es algo que también no podemos decretar en nombre de Dios porque no somos dueños del poder de Dios yo no puedo decretar la salud de nadie yo no puedo decretar prosperidad para nadie los católicos sabemos que como nuestra madre decimos todos los días hagas en mi según tu palabra nosotros no creemos tampoco en la ley de atracción no creemos en las energías no decimos voy a creer tú esfuérzate y con fe y lo vas a traer hacia ti híjole entonces que no publiquen los trabajos en el periódico nomás cerramos los ojos ahorita llega el cheque hemos sustituido con la ley de atracción la fe y tantas cosas son prácticas paganas pero creo que con esto que es lo esencial porque son muchas de estas son tradiciones de nuestra fe cosas de nuestra vida cristiana y tenemos mucha contaminación pues el señor un día dijo no todo el que diga señor señor se salvará solamente aquel que haga pues no lo dijo mi voluntad dijo la voluntad de mi padre la medicina alternativa muy buen muy buena pregunta la medicina alternativa en términos generales no tiene nada de malo la que es con hierbas la que te prepara el boticario no el problema es con la homeopatía alemana la homeopatía alemana está consagrada a arcanos es decir la mejoría que tienen las personas que acuden a cierto tipo de homeopatía es por una influencia demoníaca esto viene revelado por dos comisiones pontificias que se pusieron a trabajar en esto durante 10 años y el documento para que lo quieran consultar se llama jesucristo portador del agua y de la vida es las conclusiones que la iglesia nos da a conocer a los laicos vamos a terminar aquí yo sé que pueden surgir muchísimas dudas ¿prácticas paganas hay? levanten la mano el que es pagano por favor no que no no que no no levantaron la mano al principio debemos de saber ya no vas a poner maletas me van a odiar los que venden calzones rojos ya no vas a hacer todo esto ¿por qué? con esto quiero terminar porque tenemos que ser congruentes en nuestra fe y que nunca se nos olvide nosotros debemos de quedar bien con Dios no con los hombres bueno que Dios les bendiga buenas noches